Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos a Servin desde casa, esperando que se encuentre súper, súper, súper bien en esta oportunidad. Como pueden dar cuenta, tenemos un nuevo video analizando Audacity nuevo 2.3.2. Vamos a abrir esta versión en donde ustedes tienen que encontrar algo nuevo, algo más divertido. Ahora, muchas personas me dijeron, sí que no tengo nivelado, sí que no tengo normalizado, sí que no tengo el autotune, sí que no lo tengo. Bueno, vamos a aprender con este a ver cómo le hacemos. Analizándolo bien, acá tenemos inicio, final de la selección y las opciones que están por acá. Si ustedes quieren saber más acerca de, aquí pueden pausar el video. Tenemos la posición del audio, tenemos los ajustes y tenemos también la frecuencia en hertz de nuestra grabación. Ahí la tenemos. Todo tranquilo, mi garganta, todo correcto. La verdad, acá está pues coloreada ya la pantalla en el fondo. Es un tipo entre morado, entre celeste. Incrementamos los colores un poquito más oscuros y también en lugar de hacer círculos, ahora tenemos unos cuadrados con las esquinas redondeadas para que tengan más realce. Tenemos un poquito de azul, el negro un poquito más fuerte. La verdad está bueno, la presentación está buena, no tan excelente como se quisiera. Me gustaría que por acá se pudiera poner un fondo ahí, el fondo de la foto de la novia, del novio, un paisaje, ahí lo que las señoritas y los jóvenes quieran, ¿verdad? Entonces, ahí está. Vamos a probar grabar algo. Dime si cuando despiertas en su cama. Listo, ahí estamos, ahí estamos. Este es nuestro primer canal de nuestro nuevo Audacity, la actualización que estamos viendo. Bueno, vamos a hacer una pausa para invitarlos a que se suscriban al canal si no se han suscrito, para que activen la campanita para que les indique cada vez que llegue el nuevo video y también para invitarlos a que se vayan a la nueva temporada y también a los episodios de esta maravillosa temporada que estamos subiendo al canal en donde ustedes pueden ver acerca de la agricultura guatemalteca. Saliendo ya después de este pequeño paréntesis, invitándolos al canal, pues les quiero contar que si queremos grabar otra parte de por acá, allí seguiría grabando, entonces no me sirve tanto, ¿verdad? No me parece, no me gusta, la verdad no me gusta y para ello tendríamos que darle acá, agregar nueva pista en audio estéreo porque si agregamos la pista en audio mono, nos daría solo una que sería esta, ¿verdad? Entonces no la necesitamos, necesitamos que nuestro audio sea estéreo para poder seguir grabando. Vamos a escuchar por acá y vamos a seguir grabando la otra parte. Piensas en mí, es mi nombre al que llamas. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, la verdad está de 1 a 10. ¡Ay, ay, ay, ay! Un 5, le vamos a dar un 5 porque no me da la opción de grabar automáticamente otro canal. No sé si por acá, vamos a ver. Mezcla, estéreo a mono, generar, mezclar y generar. Vamos a ver qué pasa aquí. No, para nada. Bueno, la verdad, esto es lo primero que no me gusta. Otra de las cosas, mucha gente se ha estado quejando por los efectos en el nuevo Audacity. Amplificar, aparecer, tararán. Vamos a ver, el proceso que tendría que llevar. Vamos a eliminar este canal y nos vamos a quedar solo con el de acá arriba. Ahora, doble clic. ¡Oh! La manera de seleccionar es totalmente diferente. La anterior se ponía así como oscurita y esta se pone clara. ¡Qué nivel! Tenemos esto para el anuncio publicitario. Por ejemplo, cuando queremos subir y bajar las partes de una canción. Tenemos el editado, el dibujador de ondas que no lo usamos para nada. El buscador. Aquí es para ampliar y para... Ahí está, el zoom. Y para quitar zoom. Ahí estamos. Muy bien, entonces... ¿Y esto para qué sirve? ¡Ah! Para correr una pista de una manera. ¡Wow! ¡Qué excelente! Vamos a ver. Ahí está. ¿Y esto para qué nos va a servir? ¡Ah! Ok. No hay que se quede. Ahí estamos bien. Bueno, entonces, tenemos ya eso listo. Bueno, esta es otra manera como solo de un solo lado para poder dejar la pista a un solo nivel juntos. No tanto es de mi parecer, pero bueno, ahí está. Doble clic y vamos a ir a lo que siempre acostumbramos a hacer. Si es primera vez que ves este video, entonces vamos a aprender cómo se mueve y cómo se mejora lo que es la voz. Vamos a escucharla para ver cómo quedó al principio. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a echarle volumen por acá. Y... ¡Chananán! Dime si cuando despiertas en su cama... Y ahí se fue. Ahí está. Tiene ruido, tiene toda la onda. Bueno, lo primero sería... Ecualización. ¿Verdad? Ecualización. Vamos acá sin nombre esta que está un poquito más abajito. Ahí está. Y le damos por acá. Aceptar. Efecto. Ecualización. Vamos con el otro, que sería el treble bust. Y ahí está. La verdad no sé ni qué hizo. ¡Chan! ¡Chan! ¡Ah, bueno! Muchas gracias. Ecualización. Compresión. El compresor está bien. Ahí está. ¡Nivelado! Eso es lo que falta. ¿Verdad? Entonces, pues para ello me imagino que hay que haber algún otro efecto. Filtro de paso. Filtro notch. Fundido ajustable. Limitador. Para ello tenemos el limitador. Entonces, el límite tiene que ser límite suave, bloque suave. Vamos a ver, límite suave, menos 3 decibeles. Lo vamos a dejar a menos 4. ¿Verdad? Ahí estamos. Y le vamos a dar por acá. Y ahí está. Ese es un limitador para que podamos... Si se dieron cuenta, acá se cayó el cosito que estaba así como elevadísimo. Entonces, lo hizo bajadito. Está muy bien. La verdad, no podemos nivelar automáticamente la pista. Me imagino que por ello en los efectos de la ecualización sucedió que se niveló un poquito. Entonces, lo veo muy bien. Ahí está. En lugar de nivelado, podemos usar lo que es el limitador. Muy bien. Nivelado. Ahora vamos a normalizado. Ahí está. Menos 2 decibeles. Nítido. Oh, wow. Excelente. Me parece muy bien. Nivelado. Normalizado. Y ahora vamos a quitarle lo que es el ruido. Con esta parte tengamos un poquito de cuidado. ¿Verdad? Vamos a seleccionar por acá, efecto, reducción de ruido. Le damos obtener perfil de ruido. Podríamos darle con el mouse, acá, que suene así. Ahí. Que suene así. O podríamos darle con el teclado. ¿Verdad? Pero, lastimosamente, al seleccionar toda la pista, ¿verdad? Le damos efecto, reducción de ruido y ya nos da para, por ejemplo, aceptar aquí. Entonces, queremos otra vez agarrar la reducción de ruido y le daríamos enter, pero no porque automáticamente ya está acá. Entonces, tendría que darle otra vez acá con el mouse y también tendría que volver a seleccionar y volver a darle ahí sí que aceptar. Ahí está la reducción de ruido. Acá al final no se redujo. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a silenciar. Ahí está. Listo. Toda la onda. Vamos a limpiar lo que es nuestra banda sonora. La vamos a limpiar por aquí para dejarla bonito. Como se pueden dar cuenta, ya tenemos limpio nuestro canal, solo para que nos hace falta un poquito. Entonces, ahí estamos, terminamos y listo. Entonces, vamos a volver a escuchar la nota, a ver qué tal suena, a ver qué ondas. Dime si cuando despiertas en su cama. ¡Qué nivel! La verdad, me gusta la manera en la cual este Audacity jala lo que es la grabación. Excelente, excelente. O sea, excelente servicio. Toma tus diamantes y vete. Muy bien. Ahora viene la parte de poner el delay. O sea, control D, ¿no? Y ahí estamos. Vamos a seleccionar solo esta. Y en lugar de delay, viene lo que es el retardo. Que es similar al delay, solo que trae un poquito más de especificaciones. Entonces, acá le vamos a dar regular, tal y como tendría que estar. Le vamos a dejar ahí, 4, 5. Aquí está, todo bien. Entonces, le damos a aceptar. Y ya tendríamos acá que bajarle el sonido. Le vamos a quitar 12. Le vamos a quitar. Y a este le vamos a quitar un 8. No, un 7. Ahí está. Entonces, eso es lo que les quería enseñar. Porque mucha gente me estuvo escribiendo en comentarios en los videos anteriores. Mire, que por qué no, que no sé qué. Muy bien, ahí está. Y... Cuando despiertas en los videos anteriores. Y cuando despiertas en los videos anteriores. Y cuando despiertas en los videos anteriores. Está bien, está bien. La verdad, trae un poquito más de incremento de repetición de las voces. Eso depende mucho de las veces que queramos generar el efecto del delay. Entonces, la verdad, ahorita está muy bueno. No puedo decir excelente. Y a título personal, yo no sé si tú que estás viendo este video te quedas con el Audacity antiguo. O te quedas con este. Acá, la verdad, no he intentado ni he probado. Porque como es primera vez que usamos esto por acá. No he intentado meterle, pues, lo que sería el autotune. ¿Verdad? Pero esperemos de que sí se le pueda ingresar. He visto a un amigo que por ahí tiene su autotune en el nuevo Audacity. No sé cómo le hizo. Ya vamos a aprender. Ustedes tranquilos. Ustedes aprenden conmigo. Yo con ustedes. Y si alguien sabe cómo meterle el autotune a esta onda. Pues, órale, va que me diga por ahí. Y se lo subimos a todos los compañeros de la comunidad. Gracias a ustedes por estar en este video. A título personal, me quedo con mi Audacity anterior. Solo me gustaría que la calidad de audio que jala este Audacity. Me gustaría que lo jalara la versión anterior. Pero lastimosamente no se puede. Porque no es una versión actual. Y no se pueden hacer juntas de nada, de nada, de nada. Entonces, que estén teniendo un excelente día. Una excelente tarde, una excelente noche. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta luego, familia.